a las 10 mujeres que le voy a citar a ustedes. Aquí un bachiller no debería llegar a octavo curso sin tener el dominio del papel que jugaron estas mujeres que les voy a mencionar. Entre el programa que dije que hoy lo he visto dos veces, el programa virtual del gobierno del Ministerio de Educación, ellos mencionaron a 10 mujeres y cada historiadora hace una explicación. Mencionaron a Nacaona, mencionaron a Doña Chepita, por eso viene la frase, los hijos de Machepa, Chepita Pérez, la mamá de uno de los que formaron la Trinitaria. Está María Concepción Bona, Rosa Duarte, Manuela Díez de Duarte, María Trinidad Sánchez, Juana Saltitopa, Salomea Ureña de Enrique, Ercilia Pepín, y Abigail Álvarez. De esas mujeres no deberían llegar, pasar los estudiantes a octavos cursos sin tener el dominio de estas mujeres. No por el hecho de ser mujer, porque yo siempre le he dicho a ustedes que la mujer nunca debe ser clasificada, porque le suban la falda y digan, ah, es una vulva, es mujer. Yo no estoy de acuerdo, o porque tenga una teta. O la campaña que se hizo, la primera mujer rectora, o sea, la primera vulva que llegó a ser rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ese tipo de género, de definir a la mujer, eso a mí realmente no estoy de acuerdo. Yo veo a la mujer igualito que el hombre, de igual forma, que el hombre que no sirve para nada. ¿Para qué tú lo vas a definir? ¿Por el problema del pene? No, no, no. Los seres humanos se miden en función a lo que dejan, a las huellas que dejan para las generaciones que vienen. Entonces, no se puede pasar de octavo curso sin tener un dominio de estas mujeres por el papel que jugaron. Porque aquí hay muchísimas mujeres que tú les revisas su impronta, sin pronta significa lo que dejaron. El huevo que dejó esa gallina si realmente picó y sacó el pollito. O sea, esa gallina duró un tiempo en una posición tranquila sobre estos huevos y al final aparecieron los pollitos. Comencemos con Anacaona. Anacaona fue una reina que representaba el reinado en la época antes de llegar lo que supuestamente descubrieron que no eran tal descubridores sino encubridores. Anacaona Anacaona era hermana de Caonabo y Caonabo era el cacique mayor y Anacaona además de ser bella según describen luego los españoles que llegaron era una morena totalmente de descendencia taína con ese color precioso que tenían los taínos y Anacaona jugó un papel excelente que al principio Anacaona creyó que la llegada de estos señores desde España en estos barcos en estas cosas que ella llegó a creer que se trataba de gente buena y que podían aportar hacer crecer a los taínos y ella observando como los españoles comenzaron a violar mujeres a enfermedades que no se conocía aquí la gonorrea nada de este tipo de cosas y estos españoles vinieron con muchísimas enfermedades y violaban muchachitas violaban indias y Anacaona al ver esa actitud salvaje de los recién descubiertos que cuando Colón sale hacia España después del primer viaje cuando regresa encuentra que el fuerte de la Navidad el que dejó construido en la Isabela en Luperón que ahí todavía está el primer cementerio de América y ahí está la primera iglesia de América de América entiéndase primero que Nueva York todas esas cosas para que ustedes entiendan entonces Anacaona es quien organiza quemar el fuerte de al descubrir de quien se trataban los españoles queme el fuerte de Navidad y sabe que hace mataron 57 españoles bien matados porque fue por decisión de la conducta que ellos hacían eso fue capaz de hacer Anacaona de forma tal que al llegar Cristóbal Colón y al ver esta situación Anacaona la matan los españoles a nuestra reina Anacaona la matan los españoles por la actitud que asumió de dirigir y enfrentar a los españoles pues de Doña Chepita era la casa Doña Chepita Pérez la mamá de uno de los trinitarios fue capaz de prestar su casa a escondido de los invasores haitianos y por encima de ese riesgo Doña Chepita es la que presta su casa para que se organice y se haga el juramento de los trinitarios o sea que corrió el riesgo de de caer presa de ser fusilada todo ese tipo de cosas entonces Doña Chepita de ahí viene el término los hijos de Chepita y de ahí que viene el término los hijos de Machepa que han entrado en discusiones que el nombre se usaba antes del nombre de Chepita María Concepción Bona de qué se dice de ella se habla que fue la que hizo la bandera nacional pero no solamente se queda ahí ella no hizo solo la bandera nacional sino que ella participa físicamente el 27 de febrero y fue parte de las mujeres que llevaban sobre su falda pólvora para ser utilizada en las armas que se utilizaron para el levantamiento armado y la declaración de independencia nacional o sea que no solamente María Concepción Bona hizo su grandeza estuvo sino que físicamente participó militarmente en esa gesta de hacer el llamado a la proclamación de la independencia de la independencia nacional Rosa Duarte hermana de Duarte gracias a ella es que se puede conocer algunos detalles de la vida de Duarte fruto de que ella escribió sobre su hermano o sea que tuvo la visión de entender el papel histórico que jugaba su hermano y gracias a ella en su cuaderno del diario se conoce la vida ciertas intimidades la vida de Juan Pablo Duarte doña Manuela la mamá de Duarte jugó un papel tan importante que Pedro Santana ese desgraciado el cual debe ser sacado del panteón nacional ahí no debe llevarse a a este héroe que fue el primer que mató el primer soldado que murió cuando la invasión cuando la invasión del del 16 entonces doña Manuela le manda tan pronto a los dos meses Pedro Santana le mandó una carta diciendo que tiene que salir con su familia fuera del país o sea que se ve que doña Manuela no solamente fue la mamá de Duarte no parió el héroe sino que ella participaba dentro de la gesta política por eso Pedro Santana decide mandarle una carta y lo sacó de ahí o sea que debería realmente sacarse del panteón nacional a Pedro Santana por tantas cosas que se acumulan María Trinidad Sánchez la tía la tía de precisamente de Francisco del Rosario Sánchez que mañana o pasado mañana cumple o ayer cumple un año de haber nacido de esto le hablaré mañana pero María Trinidad Sánchez tenía tanto vuelo la tía de Francisco de Rosario Sánchez tenía tanto vuelo que Pedro Santana decidió fusilarla porque porque veía en ella las la semblanza de una líder que podía inclusive hasta llegar a ser presidenta además eran mujeres que tenían carajos o los ovarios bien puestos y no era una simple tía de Francisco de Rosario Sánchez sino que fuera una mujer de grande combate María Trinidad Sánchez tía de Francisco de Rosario Sánchez pero no era solamente porque era tía era porque participaba y Pedro Santana decidió fusilarla y fusilar una mujer en ese entonces había coño que atreverse o sea que yo no entiendo todavía a Balaguer como se atrevió a Balaguer poner en el Panteón Nacional los restos de ese demonio llamado Pedro Santana me gustaría preguntarle al historiador Roberto Santos de donde partió Balaguer para atreverse a llevar al Panteón Nacional los restos de ese sinvergüenza que se tiró tanto a la tía como al sobrino lo mató Pedro Santana también tenemos que hablar de Juana Saltitopa que participó en la batalla del 30 de marzo precisamente al final de este mes el 30 de marzo y le pusieron la coronela porque era no solamente era no era mujer solamente por tener por levantarse levantarle la falde de 100 mujeres sino porque tenía la valentía tomó el fusil y preparaba balas conseguía el agua para enfriar los fusiles que se utilizaban en ese entonces de ahí le pusieron el nombre de la coronela a Juana Saltitopa que participó físicamente en la batalla del 30 de marzo que se utilizaban que se utilizaban lo